Vecinos de las comunidades aledañas al relleno sanitario en Inga presentaron una documentación ante la Defensoría del Pueblo para que investigue la afectación que se estaría realizando a la naturaleza y por ende a los vecinos. Que se cumplan los reglamentos como tales, que den un buen tratamiento al lixiviado. Los malos olores que estamos cansados de vivir al frente del relleno sanitario es tenaz. Los habitantes aseguran que los lixiviados de la basura del relleno sanitario están siendo depositados al río sin tratamiento alguno. El impacto ambiental que tenemos nosotros como comunidades, somos como 10 mil personas que estamos afectados. Tema del mal manejo del relleno sanitario, los lixiviados que están botando al río directamente porque no hay tratamiento. Las comunidades que estarían siendo afectadas por la contaminación con lixiviados son el Inga Abajo y Tulcachi, el Belén y Santa Anita. Que alguien dé solución, que alguien vaya y dé tratamiento como se merece lo que es el tema de la basura. La Defensoría del Pueblo asegura que una vez formalizado el trámite se realizará las investigaciones correspondientes y se tomarán acciones. La investigación defensorial y si llegara el momento de incluso judicializar, recordemos que la Defensoría del Pueblo es la legitimada para la protección de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Ya en días anteriores por pedido de los vecinos, el Ministerio de Ambiente y Agua realizó una inspección en el relleno para conocer detalles de esta denuncia, pero aún no se han hecho públicos los resultados de esta investigación. Gracias por ver el video.